Tú crees Que lo tuyo es tuyo Y yo te digo mi hermano Que más que tú tienes la ve que en el cielo está Ella tiene su nidito Que siempre está calientito El cielo azul por libertad Y por patria el árbol donde cantando está Tú crees Que lo tuyo es tuyo Y yo te digo mi hermano Que más que tú tienes la ve que en el cielo está Más que tú tienes la ve que en el cielo está Más que tú tienes la ve que en el cielo está Tú crees que lo tienes todo Pero tú no tienes nada Más que tú tienes la ve que en el cielo está Más que tú tienes la ve que en el cielo está Más que tú tienes la ve que en el cielo está Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video